Hoy se conmemora el Día Internacional de la Salud Visual 2020. Esto fue un programa creado en el año 1999 por la Organización Mundial de la Salud y por las agencias internacionales de prevención de la ceguera. El objetivo es tratar de que el paciente esté concientizado de que hay patologías visuales que se pueden prevenir y evitar llegar a la ceguera. El lema de esta campaña es esperanza a la vista, o sea, es el derecho a ver. Se cree, y según las estadísticas de la GOMS este año, que más de 2 millones de personas son ciegas en el mundo y de las cuales la mitad se podrían haber evitado o prevenido justamente con una consulta o un acceso a una atención de salud. Por ahí es difícil esto, ¿no? Que todo el mundo pueda lograr tener acceso a la salud. Sí, justamente la conmemoración y la celebración de este día también apunta a nuestros sistemas de gobierno, a brindarle que el paciente pueda acceder a una consulta básica en un servicio de salud público. Esto generalmente, estas patologías son muy típicas de la población en un nivel medio-bajo, obviamente que no tiene ese acceso. La idea es concientizar, como te dije, que el paciente incorpore dentro de lo que es su control clínico a la salud visual también. Hay patologías que se pueden prevenir operando, corrigiendo con lentes, tratándolas con parches, por ejemplo, en los niños, el tema de la salud visual con la que es la ambliopía. Entonces son todas patologías que podemos evitarlas y prevenirlas, y si no, tratarlas y evitar que lleguemos a esta, justamente a la ceguera. Evitar que el paciente llegue a eso. Si se puede evitar con algún tratamiento, bueno, lo podemos manejar. En caso de que no, tratar de acompañar al paciente en esa etapa que es muy dura. Uno no sabe realmente la dificultad y el deterioro que genera en un paciente cuando tiene pérdida de visión hasta que no le pasa. Es muy común que el paciente venga por una lección muy simple, como un cuerpo extraño, donde se le tapa un ojo y ahí se da cuenta de la necesidad. De hecho, tengo los dos ojos, bueno, ahora me falta uno. Algo muy simple como eso. Imagínate una patología que el paciente queda ciego por algo que se podría haber evitado. La idea es esa, ¿sí? Que incorporarlo dentro de nuestro esquema de salud. Es decir, bueno, por lo menos una vez al año consultar. Salvo aquellos pacientes que tienen patologías que requieran de otro tipo de controles. Principalmente en los niños. Sí, porque hay una de las patologías que es la ambliopía o el ojo vago que se puede evitar y le vamos a dar una mejor calidad de vida en la etapa adulta. Entonces eso es fundamental, por lo menos los chicos.